Hoy es el día que bailo, pinto y peleo y me hago repelar el guache Oiga compadre, ¿pa' dónde va usted? Ay compadrito, si usted supiera, pa' burrao, a buscar un aplastado Ay, feliz, da mucho gusto compadre, ay que rico El aplastado se encuentra en todito el mundo entero A los hombres nos produce un pequeño desespero La gente está preguntando qué cosa rara será En el olor se conoce y es partido a la mitad Como los que hay en medallo en el parque de Berrío Unas cosas tan hermosas que nos da este escalofrío Y así quedará contento, pero bien desalentado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado Y así quedará contento, pero bien desalentado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado Me mata esa cucaracha o la mato ¿Cuál cucaracha? Un be montañero No es que es una conejita Ah, yo no sabía Y a bolear cortico le digo El aplastado es muy bueno y lo tiene la mujer Y el palito que uno tiene sirve pa' jugar con él Si usted tiene dinero y lo piensa invertir Yo le puedo aconsejar a qué sitio puede ir Vayan de las conejitas, pero no se me desmande Y allá le dan del chiquito y del aplastado grande Y así quedará contento, pero bien desalentado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado Y así quedará contento, pero bien desalentado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado Y así quedará contento, pero bien desalentado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado Y así quedará contento, pero bien desalentado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado Con ganas de repetir, de nuevo ese otro aplastado